Prefiero estar solo que mal acompañar Eres tan falsa que en ti no hay con que contar Me traicionaste pero te has equivocado Mal pagadora, arregla pa' que te vas Vete de mí, de tus problemas estoy harto y no quiero más Se te acabó lo que un día yo te di con tanto amor Ya lo perdiste, arregla pa' que te vas Vete de mí, de tus problemas estoy harto y no quiero más Se te acabó lo que un día yo te di con tanto amor Ya lo perdiste, arregla pa' que te vas Toma el camino que a ti mejor te parece Busca tu abrigo en el que te brinde placer Y si de amores por ahí alguien te menció Nunca le digas que tú fuiste mi mujer Diles que tú conmigo tan solo tuviste una amistad Que entre los dos y la esperanza nos llevaba el corazón Te lo agradezco y arregla pa' que te vas Diles que tú conmigo tan solo tuviste una amistad Que entre los dos y la esperanza nos llevaba el corazón Te lo agradezco y arregla pa' que te vas Salud! Cuando te vi a atender en ese cafetín Bajaste la cabeza cuando vi que te dio pena de allí mejor me salí Pero me río de ti porque engañas a los hombres Y le entregas tus caricias a todo aquel que te brinda solo copas de helicópter En aquella esquina mantienes reunida entre los más lejos buscando placer Pero me da risa lo que tú haces burlarte más de mí no vas a poder En aquella esquina mantienes reunida entre los más lejos buscando placer Pero me da risa lo que tú haces burlarte más de mí no vas a poder Pero me da risa lo que tú haces burlarte más de mí no vas a poder Tu maldad me haces alejar Y la pena que me vean este mujer del pango allá no quiero llegar Pero me río de ti porque engañas a los hombres Y le entregas tus caricias a todo aquel que te brinda solo copas de helicóptero En aquella esquina mantienes reunida entre los más lejos buscando placer Pero me da risa lo que tú haces burlarte más de mí no vas a poder En aquella esquina mantienes reunida entre los más lejos buscando placer Pero me da risa lo que tú haces burlarte más de mí no vas a poder Pero me da risa lo que tú haces burlarte más de mí no vas a poder